¡Suscríbete al canal! 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 Apoduché que mi cabello ya estaba prácticamente con las puntitas renovadas Y me saqué alguna fotito para mis redes sociales Qué dita realmente el que tuvimos hoy ¿Qué pasa, Glenny? ¿Dónde vas a ir? En mi casa, nomás ¿Por qué quieres que te bote? ¿Vos también el tercer anillo? Y yo buena gente, lo acerqué a Glenny Suárez, coordinador del programa Y aprovechamos para hablar de la vida ¿No? La constancia Tú solito, tú solito, jalame Bueno, te jalo, pero compréme dos leches ya que está lloviendo, abismalmente Oye, ¿desde cuándo estás trabajando en bigote, Glenny? Eh, 2013 ¿Desde 2013? Sí O sea, ¿cuántos years? Cinco va a cumplir ¿Casi igual que yo? Sí, sí, yo te conozco desde 2012 ¿Desde la era cómplice? Yeah ¿No te acuerdas que yo fui cómplice cuando le pediste la mano a Gaby? ¿Cuándo le pedí la mano a Gaby? Cuando hacías sus letreros y subimos a los... Todo eso Y después cuando viniste, te lanzaste al Piraí Pensando que era obvio, era pandito Lo viste de cárcel, ¿verdad? Estas eran tonteras, Glenny Sí, sí, la verdad Inolvidables recuerdos En mis épocas de cómplices Bueno, caballero Muchas gracias Ha sido un placer ir a comprar el lecho para... No, el placer ha sido todo mío Sí Glenny, espero que vuelvas pronto a mi auto Ya No te pierdas Ya Cualquier caso te avisas Ya No otra avisa Desprinte, desprinte con una linda canción ¿Qué canción? Una canción dedicada para todo el público de los Marquina ¿Cuál? ¿Qué canción sabes? ¿Cualquiera? No sé, una que cantemos los dos Una dúo Ya Ya ¿Cuál? ¡Josevi! Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Llorar y llorar! ¿Cómo se llama tu sonido? Daniel Para ti, Daniela ¡Llorar y llorar! Yo sé que tú me quisiste Pero vas a estar muy triste Y me lo vas a... ¿No lo vas a negar? ¿Me lo vas a pagar? No lo vas a negar ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¿Y qué se supone que fue eso? Pero lo acabas de ver Es una canción dedicada para... Para su merced Ah, para mí también Y para la esposa de Glenny Para que les quede claro nomás Quién es el rey Y bueno, ya nos vamos a... Ahora sí a descansar Ya tengo la leche Y tengo un notición que darle a Gabriela Que ustedes no lo saben Pero sí está relacionada a esta taza Miren, por favor, miren ¿Me están viendo? ¿Pueden ver o no? Tengo un notición que darle a mi señora Y a mi pequeña familia Estaba muy ansioso Estaba emocionado De darle un notición a Gabriela Que sabía Que le iba a hacer olvidar Del problema Y de sus pollitos Su filete de pollo Que llegó sin guarniciones Porque estaba bravísima Y con eso Le iba a buena Gabriela 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 Hijita, no puede ser que sigas molesta Amor ¿Por qué siempre canta cuando... No me enojamos? ¿Quieres enojarme más o qué? Tengo una muy buena noticia Para que se te quite ¿Traje esta comida? Traje Comida Leche para la bebé Ay no, cualquier leche, ojo Es con DHA Policía ¿Estás en la policía? No, no es policía Pero... Para que veas que gasto más Pensando en la de mí Muy bien No voy a decir nada Esa es un bonito que es Escúchame otra cosa Niki, presta atención Eh, Niki Dame pie y dime ¿De qué se trata papá? Dime ¿De qué se trata papá? Yo te explico mi amor Te explico mis amores Mi... Mi trío de hermosas mujeres Quiero contarles que acá Mira que mi hija en el salón ¿De qué? ¿Qué te pasa para hacerte eso? Ya pues Niki Escucha a tu papá ¿O no te interesa? Ya voy a escucharte ¿Te interesa o te interesca? Te cargé la ta Ya Lo que sucede es que Aquí su papito Tu papito y tu amorcito Lo nombraron Embajador de Cochabá ¿Y qué es eso? Vendiese como un embajador ¿Qué es eso? Que tengo que mostrar Los lugares hermosos de la yasta Entonces tuve una reunión muy interesante Niki deja Y miren ¿Qué significa esto Gabriela? Cochabamba sorprendente Así que Tenemos ya Basta No me digan que esto es para jugar tenis Nos vamos a Cochabamba mi amor Por lo visto no trajo comida Pero sí Buenas noticias Gabriela Sin duda fue la noticia perfecta Para que acá La señorita Gabriela Se agarra ¿Qué te dice señorita? Señorita Sí me gusta Señorita Voy a ganar al asesino Acá se abenó Gracias a la noticia Así que Cayó como anillo al dedo Claro Obvio que me iba a alegrar Si ya estaba como que Aquí sofocada Necesito un viajecito Me hace falta Ah no le gusta estar en el departamento Sí pero no todo el tiempo No le gusta estar en la casa Necesito viajar Te me vas Fuera Fuera Más bien se abenó Más bien se abenó Eso es lo que me importaba Que se abenó Estaba muy enojada ese día Y no fue mi culpa Usted señora Es la culpable Por no traer Por no mandarme Las guarniciones de su pollo A la plancha ¿En avión? Nos vamos a Cochabamba Planifiquemos el viaje Y ya lo vas ¿A Cochabamba? No Con la bebé Con la bebé Nos vamos Mamá Papá Niki Y Connie Ya sal camarón a jugar No veo la hora Estoy contando los minutos Para que mi familia Pueda conocer a la bebé Porque el único que la conoce Es mi hermano Pablo Por el tema del camerino Yo creo que es muy importante Ir de una vez Y también para que la ¿Y qué es esto? Para que la abuela Conozca pues a su nueva nieta Mi mamá Lo importante es que Los marquinas Se van a Cochabamba Y llegamos al final Pasó volando la hora de los marquinas No queda nada más Nada más que decir Nada más que hacer Oye, ¿y cuándo viajamos al final? Eso es un misterio Y ustedes no pueden saberlo Yo me despido Soy Carlos Marquina Y será hasta la próxima semana En un nuevo capítulo Chao ¿Y por qué se va? Oye, negro ¿Qué pasa, amor? Del programa ¿Por qué regalaste mis estrellas? ¿Cómo? ¿Cómo a tus estrellas, hija? Mis estrellas que yo no quería En primer lugar yo las compré Y en segundo lugar Tú me las basureaste Mis estrellas Y por eso les regalaste Treinta pesos Cuesta cada una 30, 60, 90, boliviano ¿Vos pensás que yo voy a regalar plata? Tú me dijiste Tú me dijiste Que le lleve algo a Sebastián Ese rato recibió una llamada Hay reunión En diez minutos Ya no pude ir a comprarle otra cosa Fue un acto desesperado Y creo que No le podía regalarme zapatillas No sé, algo de estrés Una chaqueta Nada le hace Y a ese estrellas Tienen un gran simbolismo ¿Qué? Porque él siempre cree en los sueños Y él tiene que apuntar ¿No le regaló una luna? ¿Se creía en los sueños? No, no, es que él Él Tiene que apuntar a la luna Cosa que si falla Llegan a las estrellas Y ahí el regalo Oh my God ¿Todo eso dijiste hoy? Claro Claro Oh my God Porque Sebas Tú Tú eres una estrella Que tiene que brillar Tú tienes que estar en el cosmos Qué bien que no había volumen Y solamente vi imágenes Para hacer el papelón Y todos sepan que esto va a ir Mi marido Qué sagrada Los parquinas Llegan Tiene que estar en el cosmos